Hola a Felipe, Felipe Javier Molina Núñez, sacerdote diocesano de la diócesis de Granada, que ha estado de viaje misionero y turístico en Perú. Pues nada, Felipe Javier, vamos a ver, ¿cuánto tiempo ha estado en Perú? Casi 40 días. 40 días, ¿cómo resumirías tu experiencia allí? Bueno, pues nada, yo lo que más contento me vengo es de que se quitan uno muchos prejuicios. No me he puesto enfermo, he comido de todo, he estado igual que aquí. ¿Cuál es la situación económica de Perú, del lugar donde tú has estado? Pues más o menos la que conocemos por la televisión, o sea que hay sitios en los que se vive muy bien, pero que luego la mayoría de la gente vive muy pobremente. ¿Y religiosamente? Y religiosamente pues son gente muy cercana, aunque a veces pues también hay muchas cosas que mejorar.